Antes de empezar, ya sabéis que en la descripción tenéis un link de Einstein Gaming con un sorteo todos los meses en el que podéis ganar el videojuego que vosotros elegáis para todo el mundo. ¡Empecemos! ¡Hola amigos! ¡Buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro vídeo del si te rías me perdonas, un vídeo bastante especial porque es el especial 1000 del si te rías me perdonas y además os habéis fijado de que dura una hora, o sea que ya es una duración especial. ¿Por qué? Porque quiero hacer una cosa, ponerme en los comentarios si preferís un vídeo a la semana de memes de una hora o dos vídeos a la semana de media hora. Entonces bueno, poned en los comentarios que preferís a la hora de subir memes y así os tendré en cuenta en mis decisiones y también os habréis fijado de que he borrado prácticamente todos mis vídeos, que son 1000 prácticamente, de si te ríes me perdonas he borrado en total 1000 vídeos que eran en total 78 millones de visitas. ¿Por qué? Porque YouTube hay veces que te dice mira, este vídeo que tienes tú de hace dos años, pues ahora te voy a meter un strike porque en este vídeo había no sé qué cosa. Entonces para no tener el miedo en el cuerpo de que YouTube en vídeos de hace años de repente me dé otro susto lo que voy a hacer con los si te ríes me perdonas es subirlos y cuando lleven una semana subidos los borraré para no tener que estar pensando en los vídeos de hace un año a ver si va a pasar algo. Entonces bueno, aquí tenéis un especial 1000 si te ríes me perdonas con una hora espectacular, así que nada, ¡empecemos! Tu siguiente vida se basará en la última canción que hayas escuchado. ¿Cuál es esta? ¿Zombie Pet? ¿Mascota zombie? En mi siguiente vida voy a ser una mascota zombie. ¿No está mal? ¡Oh! Dice el reflejo del retrovisor, la luz del retrovisor, como calienta más esta parte ha hecho que se derrita una parte de la ventanilla en forma de retrovisor de la luz que va reflejando. ¡Ah, cómo vale! Curioso ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Bienvenido a Florida Claro, porque Florida claramente tiene forma de O Esto es welcome Ahí no pone welcome, pone welcome ¿Qué letra es esta? La letra Florida Oh, Sara el orangután empezó a limpiar su recinto y las manos, después de observar que sus cuidadores hacían lo mismo Pollo también Si total no tengo nada más que hacer por aquí, más que lanzar cacas y limpiar cosas Y ya me he cansado de lanzar cacas No necesito novia, necesito un gato como este Hombre, dan un amor muy diferente Quiero decir, hay veces que lo que te apetece no es que se restriguen en tu nariz Sino que se restriguen en tu nariz En fin, pan de ajo Aliento de ajo ¿Tú cómo es? Si está tan bueno el ajo en algunas cosas, ¿cómo es que su aliento es caca? Yo también quiero Yo también quiero Un abracito Yo también quiero un abracito A ver, señor, un abracito a mí también Ven para acá Señor, deje de abrazar a esa maldita mujer y venga conmigo Bueno, estos son cítricos pelados Esto es una... ¿Esto qué es? ¿Pomelo? ¿Pomelo, mandarina, limon... limonchelo? En plan de no compres Adóptalos de la calle Claro que sí No adopta... Esta rata tiene pinta de querer matar A Bruce Wayne Esto lo hace mucho Lo he visto en muchos vídeos y tal Dice, en el aeropuerto de Filadelfia Alguien puso una pegatina Que hace que parezca que haya enchufes para cargar el móvil Dice, según como está desgastado Parece que la gente, mucha gente ha caído Pero, claro, justo los agujeros ahí la gente Pero, ¿pero qué no entra? ¿Pero por qué no entra? ¿Por qué no hay agujero? Este área está bajo vigilancia constante Este área en concreto Es decir, este cartel está bajo vigilancia constante Que de hecho hasta se han dejado el dedito aquí El que ha hecho la captura se ha dejado hasta el dedito, mira Dedito con dedito Dice, por fin he encontrado estos caramelos súper raros Dice, que nunca compras Pero tu abuela te los da en plan random O sea, tu abuela te los da de vez en cuando Y dice, ¿pero dónde los sacas? Si no los venden en ningún sitio Salen de su bolsillo Yo añadiendo con todo el respeto A una frase que voy a decir sin nada de respeto Como, sin ofender, pero... No, no, sin ofender, pero no Lo que vas a decir va a ofender Entonces no digas sin ofender De, voy a ofender, aunque no es mi intención No, no, si es tu intención Porque lo vas a decir sabiendo lo que va a pasar Bueno, ofendiendo Soy una persona muy madura Pido perdón cuando estoy equivocado Si tú nunca pides perdón Porque nunca estoy equivocado ¿Está claro? Los jugadores de ajedrez cuando muevo mi peón Dos espacios hacia adelante Porque he ejecutado La defensa escandinavian Batfuck Que circunvala Su variación Pussy Horsecock Gambit Por supuesto Nadie se espera esa jugada Bueno, jugadas maestras Estos son jugadas ya a nivel avanzado El escandinavian Batfuck Eso, vamos Puede totalmente Con su Pussy Variation Horsecock Gambit 9 de cada 10 veces Lo hace Y se fue Uf, tiene pinta de estar fresquísima el agua Agua de río El agua de río Está siempre fresquísima Bueno, despeja Cosa fina Mira Así esa foto Momentos antes Fotos tomadas antes del desastre Lo típico de Te falta este documento Vuelve a pedir cita previa Y tú No, no, no Ahora te lo imprimo Ahora mismo Espérate que me he traído mi impresora portátil Que más como aquí tienen enchufes Tengo mi impresora portátil ¿Qué me falta? ¿El empadronamiento? No te preocupes que lo saco Yo no vuelvo a pedir ahora aquí Para estar 3 horas en mi vida ¿Me entiendes? Te lo imprimo en un momento Y te callas la boca No, pero es que también falta el certificado de nacimiento Pues te lo saco en un momento Por cierto, esto no era un meme Esto es un anuncio de... ¿De qué es? ¿De España? Ah, no, ¿De Argentina? Pues no sé Que puede salir mal haciendo matemáticas simples en directo Pues mira, aquí tenemos que son 5 5 más X es igual a 8 Bueno, vamos a ver si lo adivina Esto quiere decir que 5 ¿Qué ha hecho? 5 es igual a 8 menos 3 Lo cual es cierto Con lo cual Tacho el 5 ¿Por qué? Porque por el culo te la inco Y X es igual a 5 Y así Es como Como salen las cuentas El caso es que yo lo había resuelto Porque ya sabe que la X es 3 Que lo ha puesto El caso es que ha hecho una cosa muy rara 5 más X es igual a 8 Con lo cual 5 es igual a 8 menos 3 ¿Te ha hecho el 5? No Te ha hecho... Bueno Ha puesto que... No, ha tachado el 5 Y lo ha sustituido por una X Claro X es igual a 8 menos 3 Significará que es una X Claro X es igual a 8 menos 3 Pero no X es igual a 8 menos 5 Más que como se ve que ya se sabía el resultado Lo ha hecho un poco al revés Ahí Mira Lila Mira esa barriguita Esa barriguita es de Yo juego Pero si así eso Me pongo Yo juego Pero si eso Me pongo un poquito Así tumbadita ¿Me entiendes? La mujer jugando con Gatito Scam Mira Leo está debajo de la silla Ahí en plan de Yo voy a controlar la movida desde aquí A ver Leo Juega Jajaja Fiaun llega Lila En fin Veamos Memes No os entretengáis con Con el Gatito Scam Y ahí está Leo Ahí está Leo A tope Leo Has tirado el agua Leo Jajaja Ha hecho Ha hecho parkour Y se ha chocao con el Con el bol de agua Y se ha quedado en plan Pues no resulta que había agua aquí Pues sí Pues ahora es agua con pelos ¿Esto qué es? Ah Jajaja Vamos a poner aquí El ventilador Al lado de la lámpara ¿Qué puede salir mal? Epilepsia Dice las luces estroboscópicas En la biblioteca de mi universidad ¿Qué puede salir mal? Nada Pero hay un señor con espuma en la boca ¿Ya? Pues acabo la cámara con Gatito Scam Los tutoriales de cómo hacer el bongol de Michael Jackson ¿Cómo lo hago yo? Pues no es andar hacia atrás Pues yo ando hacia atrás Y ya está Quiero decir Es lo mismo ¿no? No hay ninguna diferencia ¿Queréis ver este trocito? Pues este vídeo en YouTube ¿no? Porque YouTube me mira mal con las cosas de niños Pero en mi TikTok que tenéis en la descripción Podréis ver este vídeo Que es para partirse el culo de risa ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡El genio de la lámpara! ¡Hostia! ¡Qué bueno es este! Yo estaba pensando ¿Será lo típico que es falso? Digo Esto será alguien con un palito Haciendo así por al lado de la cámara Pero no chaval Mira aquí tiene el bote de ketchup Y el genio de la lámpara ¡Trolalalalalalalalalala! ¡Hostia! Esto está muy guay Está muy bien hecho Hemos tenido una discusión ¿De qué? tu madre quiere un coche descapotable, pero cuando estamos en un coche normal nadie tiene permitido bajar la ventanilla más de un poquito porque le estropea el pelo y quiere un descapotable entonces, buena idea explícamelo, no, yo no lo entiendo bueno, por cierto, la cámara de mi comedor la puedo quitar ya, no aporta nada al vídeo bailo en público, me condenan a muerte, no sé en qué país, pero bueno el ejecutor, últimas palabras y tú, eh, Macarena cuando te burlas de un perro porque el perro se entretiene demasiado fácil persiguiendo su propia culo durante 10 minutos, cuando te das cuenta de que tú has estado mirando al perro persiguiendo su culo durante 10 minutos Netflix, quieres ver una película de 10 horas? y tú, ¿qué dices 10 horas? ni de coña, estás loco y Netflix, ¿y si te lo divido en 4 episodios? no, ¿y si te lo divido en 10 episodios de 1 hora? y los ves todos del tirón y tú, ahí me apunto, eso sí, eso es diferente eso es totalmente diferente y eso lo hemos hecho todos no, estaba feliz así es la vida chicos cuando no hay semáforo y un coche para para dejarte cruzar gracias y el nada, sube a mi puerta que tengo caramelo cuando accidentalmente vuelves a respirar, ¿no? así que la caquita que intentamos estar ahí estrujando para afuera durante el último minuto se vuelve para arriba no, en ese momento en ese momento se pierde toda la potencia y ya se reabsorbe se reabsorbe y nada, a volver a empezar con con el empujón es una hecha gracia dices, estas taquillas en mi gimnasio me enfurecen 208 73 220 75 165 a mierda, hombre me voy de este gimnasio ¿por qué no le gustan las instalaciones? es que las taquillas las taquillas me ponen nervioso demostración de cómo efectivo son las bombillas LED mira, haciendo la misma energía la bombilla ni de coña el halógeno un poco más y la de LED ¡A TOPE! el LED gasta muchísimo menos energía para sacar la misma luz o sea, es mucho más eficiente estoy casado con un genio bueno, yo lo veo una técnica impresionante hace para aquí y para allá y tengo tengo el sándwich perfecto aquí madre mía madre mía madre mía ¡eh! un petirrojo que yo me acuerdo chaval que era en el libro de ciencias naturales de cuando yo tenía como 10 años o sea hace 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 10 porque yo tengo 20 añitos porque soy un adolescente prácticamente pues me acuerdo en el libro de ciencias naturales estaba petirrojo y yo taché y puse petirrojo y con el boli rojo pues le puse una barriga súper gorda y era el petirrojo ¡ah! ¡humor! te da resa un vídeo y al final tiktok y tu maldita sea tenéis mi tiktok en la descripción muchas gracias dice estas camisetas de adidas que tienen esto de aquí dice que ni siquiera es parte del no está cosido son son bolitas que tienen encima pero que dice además las puedes quitar es roña han restregado las camisetas ahí por el suelo de la fábrica de China porque las hacen en China y con las lágrimas de los niños que han hecho las camisetas que forman pelusa en el suelo pues eso es lo que se queda pegado en la camiseta accidentes en rollercoaster a ver qué pasa aquí ah pues es real yo creo que es pero primero mira el primero dios mío este accidente de rollercoaster ¡ay! dios mío no puedo verlo no puedo verlo tengo que cambiar no puedo verlo no puedo verlo dice mi sobrina quiere saber si dona pelo para un sitio que se llama Locks of Love es como rastas de amor no lo sé dice y el que recibe el pelo comete un crimen y se deja un pelo en la escena del crimen entonces el ADN de la niña será encontrado en la escena del crimen y la incriminarán a ella dice eso me ha preguntado mi sobrina tiene 12 años creo que ve demasiado CSI ve demasiado CSI pero lo cual es cierto en plan de tenemos un pelo suyo en la escena del crimen y tú es que soy donante de pelo claro y si te sirve como excusa yo soy donante yo no pero soy donante de pelo con lo cual ah pues entonces no será usted lo sentimos mucho y tú no pasa nada caballeros no miren en la nevera el cadáver ¿qué? nada caballeros compramos cosas que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a gente que no conocemos eso es una frase que dicen además en el club de la lucha no sé si es original del club de la lucha pero la dicen en el club de la lucha y este le responde vandalizas o sea estropeas cosas que no son tuyas para poner frases que no has escrito para impresionar a gente que está cagando es cierto es cierto dice por favor ¿alguien sabe ya qué es lo que hay que hacer mientras la gente te canta el feliz cumpleaños? a pesar de estar ahí quieto o sea algo aparte de estar quieto mirando a la gente y sonriendo en plan de además que cuando la cantas siempre es esto pasa siempre que tiene que hablar mucha gente a la vez para hacer lo mismo el cumpleaños si la cantas solo la cantas a una velocidad normal si la cantan 10 personas a la vez para intentar mantener el ritmo entre todos cantan súper lento cumpleaños fe y tú venga más cámara lenta por favor venga gracias gracias ostras gente haciendo aquí ofrendas y rezándole rezando en el río Yamuna en la India que está o sea todo esto de aquí es son desechos industriales estos son aguas que salen de una industria y es pura mierda y aquí está la gente haciendo ahí sus oraciones ¿para qué? para no morir por meterte en el río porque bueno claro los indios que se bañan ahí en el canje es que hay gente muerta flotando pues claro tienen un sistema inmune que yo creo que los hace prácticamente inmortales pero no sé yo si uff yo a los 6 años despertando a mi madre a mitad noche después de haber escuchado monstruos debajo de mi cama oye mamá mamá que nada que hoy duermo aquí contigo y con el y que hace aquel vecino por cierto mamá ¿qué hace el vecino? yo iba inventando historias el terapeuta hago un pensamiento suicida y tú bueno la cantidad normal solo el terapeuta es que la cantidad normal es cero y tú ah pues entonces alguno más como mola está el perrito delante y parece que sí ahí madre mía este perro está mamadísimo aquí el perrito con su café matutino como mola oh qué bueno el truco ese claro te explican los trucos oh qué bueno ese oh hay muchos de estos que no sabía cómo eran oh este es qué bueno ese este es buenísimo este no este vale mi colegio tomó la decisión de poner el tejado este con baldosas de este tejado de oficina baldosas no como los cuadritos estos de tejado de oficina en el gimnasio tejados de oficina de estos son tejados que se levantan son por cuadritos que están sujetos y se levantan qué pasa que la gente tira los balones hacia el techo y quita los cuadritos ¿por qué? pues porque porque somos así yo lo haría también porque de niño hacemos estas cosas si es que es lo normal es lo normal el médico los rayos X son inofensivos no se preocupe también el médico cuando lo enchufa yo enseñándole a mis amigos la F de fantástico que ha escrito mi profesor de matemáticas en mi examen mira he sacado un fantástico chaval chaval fenomenal flipante no es por vacilar pero mi hija me ha nombrado el undécimo mejor padre 11 chaval el 11 de todo el barrio además de todo el barrio ¿qué dices? bueno algo estaría haciendo bien no es por vacilar pero ¡buah! ¡buah! ¡ay! señor hay una rana en el césped aquí fuera no me diga más voy a verla una rana ¡ay! ¡qué mono! ¡ay! unos pocos filtros el boom mira oh yeah ups bat el que sonríe es raro la chica del instituto ¡ay! 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 el redneck el redneck el de la madre de facebook molaba de repente 20.000 filtros ¿qué dices tú? ¿y tu cara? ¿qué pasó con tu cara? filtro belleza pónmelo 40 veces quiero ser 40 veces más bello así pareces un muñeco raro muchas gracias a la persona que se dio cuenta de que tenía la parte del techo del coche abierta eso que tengo una especie de luna arriba y ha puesto ahí el paraguas para que no entre demasiada agua te lo agradezco con todo mi corazón ya la verdad la verdad es que sí eso es un acto de amabilidad muy bueno hombre un playboy para ciegos impresionante para leer los artículos que es lo realmente interesante cinco segundos antes del ataque al corazón que eso será de cartón o algo así es de plástico ahora sí aunque sea de plástico lo que sea igual reía un poquito aquí en las oficinas de peteza esto será photoshopeado o algo así o han hecho un agujero en el edificio para que pasen los cables ¿cómo? en caso de emergencia ¿qué? eso ¿no lo entiendes haber estudiado? energy level de 100 a 0 ¿cómo muere el perrito? que va a llegar a casa y se va a tumbar y va a dormir directo el tirón a casa a casa a casa ¿cómo muere el perrito? a casa a casa a mi mira a mi mira eso es cuando llegas del cole este perrito no puede esperar a utilizar su cinta de correr para perritos dog trotter dog trotter USA hace dog trotter USA hace cintas para perros para correr chaval para que se desahoguen ahí sí 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 enchufa enchufa esta mierda dale duro el perro madre mía el perro está loquísimo el perro está en plan de pon esta mierda ya necesito correr sin supuesto estoy a tope chaval misión fallida superweevers superweevers al rescate jajajajaja a chicago ah pero le van a decir que va a disneyland dice por todo el trabajo todo lo que te has esforzado durante estos días ahí sin poder salir mucho de casa tal disneyland qué es eso es una tarjeta cuándo ahora mismo disney a parís a disneyland o a parís bueno parís mola llamas en parís tienes un disneyland disneyland parís yo fui al disneyland parís cuando fui a parís y a disneyland parís ya ves bueno a chicago bueno chicago está bien a parís a parís por cierto vale esto es una vale este aeropuerto no sé por qué me está imaginando que era como una estación de tren digo pues si tienes que ir en tren a parís desde eeuu a lo mejor tardas un rato y lleva bañador porque a lo mejor pasa por agua este hotel no sabe contar de la 101 a la 102 a la izquierda de la 103 a la 146 a la derecha y que haya la izquierda la 103 maldita sea no era tan difícil si tienes casi 50 habitaciones a la derecha y dos a la izquierda no era tan difícil hacer dos esas bien dos esas bien esas dos bien me entiendes ya no hablo bien como confundir a los estadounidenses yo tengo ventanas así que se pueden es un poco raro porque para abrirla así tienes que abrirla de una forma y para verla de lado tienes que abrirla de otra pero no sé no es tan complicado aunque bueno los estadounidenses que no saben en general utilizar las marchas de los coches y tienen que ir en coches automáticos pues a lo mejor también una ventana con dos marchas se les cruza entonces qué hacemos a ver cómo utilizar esto agítelo bien antes de usarlo no lo agite y tú qué si lo haces todo en orden agítelo antes de usar por supuesto y ahora que no lo agite maldita sea aclárese señor bote que va a hacer es un bote de pintura que va a hacer explotar si lo agito yo en el cuarto de baño del mcdonald's después de que en el happy mil me sabe que me salga un juguete de chica maldita sea jamás volvería a este maldito mcdonald's este lo había visto pero es buenísimo el gato tiene un karma instantáneo otras instrucciones impresionantes aquí en la imagen ves el microondas a tres minutos y aquí te dice pon el tiempo a dos minutos y medio no hagas caso del que hizo la foto que el que hizo la foto no tenía ni idea de cómo cocinar estas palomitas me entiendes dos y medio es para el punto mágico de sabor pero filth eso es más de gracia a cara de los filth no es metal no sé qué son unos posers y tú bueno ellos te dicen que sean el metal más brutal que hay que sea un puro black metal true no hacen lo que les da la gana no te gusta porque es una mezcla de estilos que no te gustan vale es como el grupo costa costa eso no es metal ellos dicen que sean metal del bueno ellos hacen lo que les da la gana y tú piensas que ellos se piensan que son los reyes del black metal pues no hacen lo que hacen nombre que se pinta en la cara bueno y que están bien y no son black metal pero hay gente que se enfada en plan de cómo cómo usas parecer algo que me gusta si luego no me gustas bueno pues si no te gusta pues no lo veas my heart i loved her en fin shitposting el anuncio del juego de móvil el juego de móvil y eso es mentira porque este juego de móvil aún se vería más o menos bien pero luego no tiene nada que ver uno o sea eso yo no sé cómo no está prohibido bueno está prohibido pero hay matices legales hay de los que se aprovechan de que tuviese un tráiler que parece un juego que muele bastante y luego es el típico de estrategia que soy desde arriba que no tiene nada que ver con el tráiler y dices cuando estás en la iglesia rezando para conseguir mucho dinero en tu vida y de repente te pasa una bandejita llena de dinero y todo se ha cumplido gracias diosito y llega el cura a ver me devuelve la cesta y touch lo que dios te da usted no me lo quita antes le parto la cara a largo de aquí cura mi dinero está jugando parece el resident evil 7 no estos y le salta el gato encima y se ha pegado el susto de la vida o no le salta el gato alguien se lo pone alguien se lo pone que no sé hasta qué punto estará preparado pero bueno si no está preparado se murió si la verdad que el susto sirve o sea si estás jugando un juego de miedo y te hacen esa broma mueres hoy es el día de los patentes hay hoy 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 dice acaricia tu mascota con tu mascota hoy hoy qué bueno hoy qué bueno hoy qué bueno qué bonito dice cuál es la verdad más dura que has aprendido dice el mundo que el mundo no te va a tratar mejor por ser buena persona hombre ciertas personas que te van a tratar mejor si eres buena persona pero en general la vida no no tiene no te tiene por qué ir mejor si eres buena persona por qué bueno madre mía cuánta muerte y destrucción se puede hacer tirando ahí el papelito de la pajita dice tu chica te quería hasta que me vio con mis crocs con espuelas chaval a partir de entonces no hay chica que se resista a un bebé crocs con espuelas como no se me había ocurrido antes esa idea genial por cierto soy el 19.000 soy el 19.000 no sé hasta qué punto esto redondea los votos pero soy el 19.000 esto que es para ponerse en moreno artificial hay ahora que te voy como tomar el sol con total protección venga muy buena o qué bueno dice mi cinta de correr ha separado toda la suciedad de mis zapatillas en una pila de arenilla gorda y arenilla suave finita claro porque la finita a lo mejor por el aire tiene como más resistencia y se queda por aquí y la gorda del ser más densa así que puede llegar más lejos con el impulso no lo sé pero tenemos que te toca un con megatica mía ahí mirando luchará por ello en plan de ese pastelito ese no te mato la ardilla ha dicho como espérate que es un don de chocolate ese donut y el tío dice voy a luchar por ello y la ardilla pues te mato a muerte dice usted pelea a muerte a cuchara adelante poderes pelea a muerte a cuchara este vale he cogido el obs de stream labs e intentado grabar mi partida de la nintendo switch no sé por qué creo que mi canal de youtube no voy a tener mucho éxito con este setup algo me dice dice hoy se me ha caído un plato y me ha pasado esto se ha partido por la mitad de exacta la verdad es que dice se ha roto pero qué gustazo de haberlo yo era ateo hasta que vi él y no sé qué es esto yo era hasta que vi esto y no supe a quién pedir ayuda no supe a quién pedir ayuda ya recurría a dios lo único que me quedaba dios ayúdame no sé qué es esto pero tiene que ser tremendo dice cuáles son algunos de los secretos de chico que las chicas no conocemos dice pues un tío normal dice tiene tantas ansias de atención positiva que un simple cumplido es suficiente para hacer que se interese por ti dile algo bonito a un chico y es tuyo automáticamente mi perro piensa que nadie puede verlo pero si yo no te veo a ti eso es lógica infalible si yo a ti no te veo cómo es que tú me ves a mí perdona pero si yo me tapo los ojos y no te veo cómo es que tú me ves a mí brujería spiderman cuando uno de sus villanos le dice te aplastaré como un insecto cuando él claramente es un arácnido no un insecto las arañas no son insectos y maldita sea no sabes la diferencia entre insecto y arácnido los insectos tienen seis patas y las aráneas tienen ocho y el villano que te voy a matar quiero decir no te entretengas con los detalles de la conversación maldita sea y otros y mátame pero joder un poquito de cultura un poquito de cultura insectos seis patas arácnidos 8 que lo sepáis yo repentinamente ganando consciencia a los tres años como no me acuerdo de repente decir la consciencia consciencia pero sí que me acuerdo tendría como 10 años y me acuerdo que pensé tengo que acordarme de este momento estaba en el colegio en el patio del colegio antes de subir a clase y me acuerdo que pensé voy a recordar este momento porque ahora mismo es cuando yo caigo en que ya mentalmente estoy yo soy totalmente maduro me acuerdo pensar eso tenía 10 años sabes pero eso que piensas ahora mismo yo ahora mismo ya o sea ya mi nivel intelectual ha alcanzado un nivel de madurez impresionante no puedo llegar a estar más más seguro de mí mismo que ahora y tenía 10 años sabes era un tonto lava pero yo no lo sabía ah digo que vale ya es una exageración de cuando te das el ketchup pero primero te sale todo el líquido que te que pierdas está un poquito de que tú y toda la mierda ya estaba por culo eso pasaba con el ketchup este que diría pero por qué sale agüita mi crash yo no mola la tortuga en plan de mira y si le digo algo a la chica de si le digo algo demasiado tarde chicos demasiado tarde velocidad te han librado por los pelos por los pelos hombre fumando en estación de la gasolinera y se lía afina ahí esté que no ves que no se puede fumar qué parte de no se puede fumar no entiendes hombre el otro no sabes que acabas de malgastar un extintor y va a haber que cambiarlo y eso cuesta una pasta dice el pelo de mi novia fíjate cómo estaba realizado que eso dice más más adelante nos dimos cuenta de que eso es cuando va a caer un rayo claro cuando está el ambiente ultra cargado electromagnéticamente mirad mirad el pelo a mi maría maría la perilla mi detector de rayos haría para rayos mira así soy como jerry only pero al revés y diréis no entiendo la referencia pues mira fijaos fijaos así ya os voy a enseñar una imagen de jerry only y decidme si no es lo mismo pero al revés soy el opuesto de jerry only el bajista cantante en algunos momentos de misfits esto es cuando la chica te dice oye el cariño me puedes traer del bolso y tú toma el bolso o sea coge tú lo que hay adentro dentro tienes 400 cosas encuéntralo tú voy a sacarme el móvil que tengo en el bolso tú no no puedo con llevarlo tú está enterrado entre 40 cosas así que tomo socareño me traes el me sacas no sé qué del bolso el marido trae el bolso entero toma uy el perrete y el gatete uy los gatos naranjas son siempre los más cariñosos yo no digo nada pero mi gatito leo también cuando estoy tumbado ahí en la cama o en el sofá llega y se me y se me hace una pelotita y se me duerme encima está venga perrete hazme hueco hazme hueco que nos vamos a chuchar ah mira 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 hoy hoy los gatetes anuncios de mierda esto mola el iphone 13 y te pone ahora en verde y tú joder justo lo que buscaba en un móvil que sea color verde oscuro desaturado es que es lo que me o sea estaba esperando a comprarme un móvil a que sacaran con este color ahora ya es el momento es el momento a esto lo vi el otro día esto es como funciona el unreal engine 5 con lo que tiene de iluminación global dice antes se podía hacer si tú precocinaba es lo que se dice en inglés precocinaba las sombras de forma que tú calculas primero las sombras y luego ya se quedan fijas de forma que si mueves cualquier cosa del mapa las sombras se mantienen es una forma que había antes de hacer que la iluminación fuera más realista y no estará tanto entonces tú quitas la pero esto es a través de esto es con el android en real engine 5 que las sombras la iluminación y todo se actualiza en tiempo real y fijaos cómo cambia toda la iluminación sea el realismo que tiene esto en tiempo real que antes hacer esto en tiempo real era imposible mira chaval es que justo este vídeo lo vio hace menos de una semana casualidades de la vida ya ves la verdad es que cuando empiecen a utilizar cosas de estas en videojuegos bien cosas de iluminación bien como esto en videojuegos una habitación en la que vaya cambiando la iluminación así o según pase al no lo sé puede ser brutal o esto mola cuando pones los botones de tu uniforme como el de arriba está magnetizado se queda en equilibrio y te sirve como brújula por si te quedas tras la línea enemiga en combate eso está muy bien esto es como por si no sabéis cómo hacer una brújula en la naturaleza cogéis un alfiler si es que tenéis un alfiler lo imantáis si es que lo podéis imantar lo ponéis encima de una hoja una hoja de un árbol y lo ponéis en el agua y entonces se orienta hacia el norte pues algo parecido a celo del botón se queda orientando al norte ya ves curioso en mi libro de cambridge no saben en qué país dicen chao si lo pone chao en italia está bien bueno españa no claro no esto son los balcanes no lo claro no esto es arabia esto es arabia italia está aquí claro chao en arabia por supuesto por supuesto le han dicho si en europa el mediterráneo se va para abajo ya pues mira según esta mapita esto parece el mediterráneo y esto parece la bota de italia parece no juraría que italia no estaba a la derecha de áfrica pero pero yo me puedo haber equivocado cuando tienes al ejército y te das cuenta de que no puedes ver los nombres de usuarios encima de sus cabezas mientras se clipean por la lluvia por el terreno por el terreno bugueado vaya los videojuegos me engañaron una cabra y un mono como y un yun 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 que yun que un que chico y dos bichos ahí haciendo wrestling yun león pero qué pasa esta casa es el rodaje del rey león qué pasa en esa casa hace la coña de benedict camber bagh que suena como benedict camber bagh que camber en inglés es pepino pues hay con el pepino han hecho a benedict camber bagh de más Brutalmente ¿No? Un montón ¿Cómo está hecho? Hostia Estos eran los grifos De mi colegio ¿Sabes? En el colegio mío Teníamos estos grifos Que le tenías que pegar Y ¡Pam! Le pegabas Y luego Por eso estoy mamadísimo Porque en los colegios Tenía que golpear Cada vez el grifo Ahí para poder Lavarme las manos Por eso Y no por otra cosa Ya ves Por cierto Los de mi colegio Por lo menos El agua no caía Encima de lo de la pila Ya ves Grifos de estos Que luego se quedaba atascado Y no paraba de caer agua Y tenías que coger El botoncito ese Y tirarlo para afuera Ahí porque si no No paraba de caer Era todo perfecto Estaba un poco desventada Eso que era Parecía lo de ¡Ah! Peter Kass Chaval Dice Las neuronas Mueren Las células De la piel Mueren Incluso Las células Del pelo Mueren Pero Las células De grasa De mi estómago Deben de haber Aceptado a Jesucristo En su vida Como Señor Y Salvador Porque tienen vida eterna En fin Claro ¿No habéis pensado en ello? Pensad en ello Todo muere Menos la maldita grasa Ostras Como mola Dice No tengo ni idea De como de común O poco común Es esta mariposa Pero mi padre Ha encontrado La ha encontrado Dice Y tiene un 08 Y un 80 En las alas Che como mola Es una mariposa De carreras Que tiene el número Ahí de participante Y todo chaval Mariposa de carreras Mariposa de competi Esta es el número 8 Claro Si lo ves desde la cabeza Hacia atrás Esto es la cabeza O sea que eso es el número 8 Bueno Si lo ves así Es el número 80 Maldita sea Nunca lo sabremos ¿Cómo ser un abuelo molón? Llevar una gabardina Un sombrero Vamos Básicamente ser Como el pervertido Del parque Pero te pones a bailar Y en vez de pervertido Ya pareces un abuelo molón ¿Eh? ¿Cómo cambian las cosas? ¿Cómo cambian las cosas? Si te pillan así vestido Detrás de un arbusto Eres un pervertido En cambio Si te pones a bailar Eres molón Ahora resulta Señor juez Yo solo estaba bailando Detrás de un arbusto ¿Me entiende? Para nada estaba ¿Me entiende señor juez? Tengo menos ganas de trabajar Que el que hizo el cartel De semana santa de cuenca Esto me parece O un dibujo de la semana santa O la firma de mi abuelo Cuando está cansado Cuando tienes que Todavía aprenderte Cómo funcionan Los controles del juego ¡Ay! Me equivoqué de montón Este no era saltar Hacia adelante No era saltar Hacia atrás Vaya Pues fallo mío Aunque este Ya lo vimos el otro día Y es cámara atrás Este está cámara atrás Se nota por el movimiento Del collar Que va de menos a más Hasta ese momento ¡Ey! Joder La gente tiene mucho tiempo libre Material World Material World Está guay Mono evolucionado Ya está la mujer ¡Otra vez con tus mierdas! Hostia Lo hace muy bien Lo hace muy bien Lo hace sorpechosamente bien Este tío ha pasado Mucho tiempo practicando Para poder Avergonzar a su mujer En público Dice yo Después de Adivinar de casualidad La respuesta En una pregunta De A, B o C La adivino de casualidad Y tú ¡Hombre! Pregunta 2 Razona En la respuesta De la pregunta 1 Y tú ¡Hombre! Razona pues Lo he puesto al azar Y resulta que he acertado Ese es mi razonamiento Dice El sponsor de hoy es Este vídeo está patrocinado Por Y tú A ver Palante 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 Maldita sea No quiero ver más sponsors De Raids Shadow Legends Por cierto Recordad que en la descripción Tenéis un link En el stand gaming Donde podéis conseguir Vuestros videojuegos El PC o console A lo más barato Si así me apoyáis Y un sorteo Todos los meses En el que podéis conseguir El videojuego Que vosotros elegáis Link de stand gaming En la descripción Ese no te lo esperabas Te comiste la promo Wey El especial de hoy Pide dos pizzas cualquiera Y pagas ambas Y que es lo especial Que te llevas dos pizzas En vez de una Pero pago dos Si pagas dos Pero te llevas dos Piensa en ello Dos pizzas Es mejor que una Piensa en ello Pero las he pagado Si pero Ya tienes excusa Para llegar a casa Con dos pizzas Ardilla prehistórica Consigue su Bellota Después de 20 años Todo el mundo Bueno Impresionante Después de 20 años Y haber provocado Ella sola La separación De los continentes Yo no digo nada Pero esa ardilla Habría que haberla matado Hace mucho tiempo Este es el típico Que te ponen Lo de si te ríes Pierdes Y pierdes Porque es espectacular Ese último No quería abrir esto Quería abrir Esto Ahí va Gato bizcoche Ay Bizcoche Además también Tiene la boca Un poco doblada Por cierto Mi gatita Ay mira Tenemos gatito Mi gatita Lila También está No siempre Pero hay veces Que sí que se le nota Que está un poco bizca Aquí tenemos A mi gatita Mía Es que la chica Le va a pedir Que se case A él Vale Le pide que se case Ya vestida de novia El chico le pidió A ella que se casara Con él Y los padres de ella Lo rechazaron a él Porque él es pobre O no es lo suficientemente rico Así que la chica Luego fue al lugar De trabajo de él Y se le pidió a él Joder que bonito Que bonito Que también Sus padres También Si a mi los padres De mi mujer Hubieran dicho No queremos que te cases Con ella Y hubiera dicho Pues que follen Quiero decir El que se case soy yo ¿No? Pues ya está hombre Pues no me vengas con mierdas Como mola aquí Con los graves Ahí del altavoz Por cierto Por si no sabéis Cómo funciona un altavoz Por cierto Los altavozes son analógicos Típicos de Altavoz digital Dices Un altavoz digital No funciona Otra cosa es que Procese el audio De forma digital Antes De mandar la señal Al altavoz Pero la electricidad Las ondas de sonido Son vibraciones del aire Así como Entonces Se manda una señal eléctrica Por el cable La señal eléctrica Es análoga A la vibración del aire Entonces La señal eléctrica Activa el altavoz Con lo cual Esa señal eléctrica Interactúa con el altavoz Y cada vez que hay más señal eléctrica Pues el altavoz se mueve Con lo cual El altavoz al final Se mueve Igual que la vibración del aire O sea Y por eso reproduce el sonido Y por eso Con los graves Sobre todo Que es cuando más se mueve Porque los graves Tienen más energía Que los agudos Algo de Bueno Me entendéis Pues eso Hemos estado Desde nuestra casa Hemos estado recibiendo Ofertas De Préstamos De estudiantes Para nuestro gato Durante más de un año ya Aquí tiene Puede ganar 5.000 Una beca de 5.000 dólares Para la universidad Y tú ¿Para qué? ¿Para mi gato? ¿Hay universidad de gatos? ¿O es que se han equivocado Y piensan que es el hijo Y le están mandando Ofertas para el hijo? Y el gato Yo no quiero estudiar A mí no me vengas con mierdas Yo me paso el día Mirando por la ventana A ver Yo ya soy feliz La celebración de la Pascua En el sur de España Bueno Impresionante Asistieron todos los humanos Y dinosaurios Al evento En plan de Pam ¿Qué? ¿Qué harías Si yo te hiciera esto En tu coche? ¿Qué harías? ¿Y este que qué? Uf Te voy a Te voy a patear el culo Chaval Te voy a Espera un momento Te voy a patear el culo Están bailando Pues no resulta que tiene Dos ratas bailando En su salón No se ha dado cuenta Que tiene ratas ahí Cuando te llevas aguantando el pedo Una década Claro Este es el Este es el del meme Y todavía no se lo ha tirado Madre mía Si que aguanta chaval Va a explotar Dice la raneta Que he encontrado En mi Elderberry No se lo que es Un elderberry Pero mira Una ranita En la hoja De un elderberry Los ojitos ahí ¿Qué pasa compañero? Cuando no quieres socializar Con los Con los familiares Que han ido de visita A tu casa Pero Tus padres Han traído Cositas de comer Bueno Yo he venido a comer Esto mola Clark Kent Se quita las gafas Ahí cuando está en la oficina Para limpiárselas El resto de la gente De la oficina Espera un momento ¿No te han dicho Que sin gafas Te pareces mucho A un tal Superman? ¿Y el qué dice? Se las pone Y la gente Ah no, no Es verdad No se parecen No se parecen nada No, perdón Perdón Me he equivocado Es que esto de llevar gafas Le cambia mucho a uno Eso mola O sea ¿Cómo evitas que la gente Te reconozca? Es que En la oficina llevo gafas Y el otro Sí, pero ¿Qué más haces? No, es eso Ese es mi secreto Se supone que la entrada De este edificio Es para Minus válidos Está adaptada A minus válidos Bueno Con ese pequeño escaloncito Para que practiquen Un poco el parkour Porque oye Una cosa es que vayas En silla de ruedas Y otra cosa es que no tengas Pasión por el parkour Esto es una Atracción de estas Ahí Rollo del terror Maldita sea No No Voy a morir Parece que necesita ayuda A ver Este Espera un momento Se abre para el otro lado Tiene que estar preparado O algo así Palpatine Ejecutar orden 66 Los clon troopers Chan, chan, chan Madre mía Da miedo, ¿eh? Ah, esto lo he visto hoy En un partido en Brasil Creo que era Una zarigüeya Que se ha colado en el partido Ahí A ver, zarigüeya Maldita zarigüeya Ya quiero ser como Cristiano Ronaldo Esta es una camiseta Oficial de Playstation En la que los colores De las figuritas No son los que tocan Pero total ¿Qué más da? Si nadie se va a dar cuenta ¿No? Pero mierda Ya no lo veo Si no lo veo No existe ¿Dónde está? Maldita sea No Compañero ¿Dónde estás? Compañero Compañero Cuando tu madre Te llama para la cena Y tú bajas Y la mesa no está puesta Y tu madre Pues a ponerla Y tú Maldita sea Yo venía a comer De allá Pero es que la mesa Hay que ponerla Quiero decir Que la mesa se pone sola La última cosa Que ve mi herida Antes de que se la enseñe A mi madre Porque tu madre Te da un besito En la herida Y automáticamente Se va Cura sana Cura sana Culito de rana Si no se cura hoy Y se curará mañana Y llega mañana Y dirá Pues si no se cura hoy Se curará mañana Y tú hombre Qué guay Así de día Si vas aplazando De día en día Así seguro Que algún día aciertas Venga Yo de camino A culpar al sistema educativo Maldito sistema educativo Por haber suspendido El examen Que no he estudiado Es que es el sistema educativo Mama No nos premian Por aprender Sino por memorizar Y tú Pero has intentado Memorizar algo Tampoco El caso es que tampoco No he aprendido nada Ni he memorizado nada Pero maldito sistema educativo Cuando era niño Pensaba Que los colmillos largos De los vampiros Estaban huecos Eran como pajitas Para beber la sangre Cuando le clavaban ahí Los colmillos En el cuello A las víctimas Bueno Tiene su lógica Tiene su lógica Yo creo que De un pequeño También alguna idea De esas pensaba Normalicemos eso De no casarse O sea No organizar Una boda Ahí espectacular Simplemente Firmas los papeles Y luego te vas A la luna de miel A la mierda Al resto de gente Hombre Yo soy partidario Bueno soy partidario Que cada uno haga la boda Que les salga a los cojones Pero algo más tranquilito Si que está bien Hombre Mi boda fue molona Hay no demasiada gente Con piscina ¿Qué más se puede pedir? Sacar un vídeo de TikTok De eso Bueno de todo Saca un TikTok Por cierto Tenéis mi canal de TikTok En la descripción Ataco un Titan Que bueno Hostia que bueno Claro Te pones una cámara De estas ahí Raya 360 grados Y así se rayan Porque además Te hace la boca rara Porque claro Para la mitad superior Y la mitad inferior De lo de la cámara tal Oye soy buenísimo Eso hay que probarlo Yo tengo una cámara De esas No exactamente igual que esa Pero tengo una La GoPro Fusion La tengo Eso habría Eso hay que probarlo Bueno Dice este cartel Enfrente de mi casa Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué le ha pasado en la cabeza? Chicos Esto es lo que pasa Si no estudiáis lo suficiente Cosas Cosas muy raras Pasan cosas muy raras Dice El altavoz De lo de El Maca Bueno el Macauto No porque Pues un taco El altavocito Del sitio este de comida Para llevar en coche Dice Se ha estropeado Así que lo que han hecho Es poner aquí Lo de los bebés Estos que Para oír lo del bebé Después lo mismo El boquitao que es del bebé ¿Me entiendes? Eso mismo Dice Sospechoso Apriétalo ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Push it Push the button Ya ves Bueno He encontrado Esta joyita De puerta De armario En la En la casa Que ha alquilado Mi compañero Alguien Decidió Que esta moldura Era muy bonita Y que era más importante La moldura Que el poder Abrir el armario De la cocina Porque bueno ¿Para qué comer Si puedes mirar Una moldura Súper bonita? Súper bonita La mayoría De los depredadores Te devoran Mientras tanto Las arañas Por si no sabéis Lo que hace la araña Te envuelve En una mantita De calorcito Y amor Porque así El veneno De la araña Lo que hace Es que Licúa Tus órganos internos Hace que Por dentro Te hagas líquido Y lo que hace la araña Es luego Beberse 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 Te a ti Beberse Te a ti El veneno De la araña Te hace líquido Por dentro Y luego se te bebe Eso es lo que hace la araña Y tú Joder Que guay vicio Ahora dormiré Mucho mejor Aprendiendo con vicio Que por cierto Yo hacía esto En el colegio Cogía la pinza Del pelo De la chica Que se sentaba Al lado mío Y tenía la manía No sé Tenía la manía La hacía sin querer Me la ponía en la boca Así Además era marrón Del color este De así Tiene la profesora Me mira Y dice Hostia que susto Dice Te había visto así Con eso en la boca Y pensaba que Estabía toda la boca Manchada de chocolate Y yo no Es la primera pinza Ya ves Bigas fans Dice Mola la marca De ventiladores gigantes Se llama Ventiladores La hostia de grandes Bigas fans Ventiladores La hostia de grandes Y tú Joder 666 Va a dejar de ser Un Ya Va a dejar de ser Un número Satánico Que por cierto Aprendiendo con vicios 666 No es el número De la bestia Ni del diablo Es el nombre en clave Con el que los judíos En la época de Nerón Se referían a Nerón Como 666 Cuando hablaban en clave No era ni el diablo Ni nada Era Nerón Y hasta que va a llegar este vídeo Acordaos de poner en los comentarios Si preferís un vídeo De una hora O dos vídeos De media hora Cada semana Así que nada Como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah